¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo hacemos de costumbre, vamos a ir a Dios para buscar su dirección. Padre nuestro que muera en los cielos, una vez más, Señor, nos concede la dicha de venir a su palabra, Señor. Ella, Señor, usted lo dijo, que escudriñásemos la palabra y ella nos haría libres. Y eso lo creemos, Señor. En este momento vamos a desarrollar este estudio y quisiéramos hacerlo con toda la Deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le pedimos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabe lo que es mejor, dice la lección para este día, en su título. ¿Y qué es lo que debemos aprender finalmente de la conquista de Jericó, hermano Arturo? Y aquí, Pastor, nos la dice especialmente Pablo, en la Carta a los Romanos. Vamos a ir al Libro de Romanos, el capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, las cosas que se escribieron antes, según este pasaje, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por estas Escrituras nosotros tengamos esperanza. Entonces, la Escritura, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Y lo que vimos que pasó con Jericó en este transcurso de estudios, vemos, hermanos, tantas lecciones que podemos agarrar para nosotros en este tiempo. ¿No es cierto, Pastor? Claro que sí. Para nuestra enseñanza se escribieron. Y todavía hoy, en este día jueves, nosotros vamos a ver, por el don de profecía, de una manera resumida, las enseñanzas más importantes que debimos haber extraído de esa victoria que se obtuvo en Jericó. Bueno, sé que el día de mañana se hace un repaso general de las cosas más bonitas que se aprendieron, pero de todas maneras, la lección de hoy resume en una frase todo. Y es, hermanos, que lo que uno aprende aquí es que Dios sabe lo que es mejor. Finalmente, nosotros, puede ser que no comprendamos muchas cosas, como el hecho de estarle dando vueltas a una ciudad todos los días y andar ahí en silencio. Uno no comprenda completamente esa estrategia. Como también el hecho de que el último día se le den ciertas vueltas y que ahí se peguen gritos. Uno no entiende eso. Pero como dice esta lección, Dios sabe lo que es mejor. Y luego, que cuando la destruyas, pues no tienes que agarrar nada. Es algo contrario a lo que tal vez el hombre le hubiera gustado hacer. Pero es que la victoria, la victoria era del Señor. Amén. Y al dar la orden, destruyan todo, no agarren nada, quemen todo. Pero el oro, la plata y el bronce, colóquenlo en la tesorería. Hermanos, son cosas que tal vez no le cueste entender, pero Dios sabe lo que es mejor. Y dejemos que el don de Provecía, de una manera más amplia, nos diga a qué se refiere con esto. Así es, y lo vamos a leer aquí en Testemunios para la Iglesia, el tomo 4. Son dos párrafos y vamos a leer el primer párrafo. Dice, como pueblo nos falta fe en estos días. Son muchos o son pocos los que, al igual que los ejércitos de Israel, siguen obedeciendo a los consejos de Dios. A los consejos que Dios da por medio de su sierva escogida. El capitán de las huestes del Señor no se reveló a toda la congregación. Solo se comunicó con Josué, el cual relató su entrevista a los hebreos. Aquí, pastor, yo veo, ¿verdad? En este comentario, voy a detener un poquito porque estoy viendo aquí que había un líder. Había un líder que Dios había escogido y por medio de ese líder, Dios iba a dictar lo que se tenía que hacer. Y sigue diciendo el párrafo, Y a ellos les tocaba creer o dudar de las palabras de Josué. Seguir los mandamientos que les daba en nombre del capitán del ejército del Señor. O rebelarse contra sus instrucciones y negar su autoridad. Ellos no podían ver la hueste del ángeles comandando por el Hijo de Dios que dirigía su vanguardia. Podían haber razonado estos movimientos. Carecen de todo sentido. Y esta falsa es ridícula. Dar una vuelta cada día alrededor de los muros de la ciudad y hacer sonar las trompetas. Esto no tendrá ningún efecto sobre los esfuerzos, sobre las fuertes torres y fortificaciones. Entonces aquí, como dijo el pastor al principio, ¿verdad? Podían ver razonado así. Por eso es que esta lección lleva al título Dios sabe lo que es mejor. A veces nosotros, hermanos, debemos de reflexionar. Especialmente en esta lección. Y especialmente en esta historia. Como dice la mensajera, podrían ver dicho, esto es ridículo. ¿Para qué lo vamos a hacer así? Podemos hacerlo de esta otra manera. Pero Dios le había dictado así. Y aunque era un poco ridículo. Realmente ellos decían, bueno, pues. Yo me imagino, ¿verdad? Vamos a guerrear de otra manera. Pero hermanos, aquí se necesitaba obedecer. Y ese es el punto. Obedecer lo que Dios había dicho. Así es, hermanos. Lamentablemente son dos cosas que hemos aprendido esta semana. Son dos cosas que son bonitas. Pero que lamentablemente no las queremos poner por obra muchas veces. Como son la fe y la obediencia. Yo creo que si estas dos cosas, fe y obediencia. Nosotros las cultiváramos Oh hermanos Cuanta bendición seríamos nosotros Para la obra de Dios Así que como pueblo nos falta fe Dice el don de profecía En estos días son pocos los que Al igual que los ejércitos de Israel Siguen obedientes a los consejos que Dios da Por medio de su siervo escogido Nosotros miramos hermanos De que es requerido De nosotros obedecer Al siervo Que Dios haya elegido Y que esté Bien evidenciado Que este sigue las instrucciones De Dios No todo siervo debe ser seguido O obedecido ciegamente Como ya lo hemos dicho anteriormente en otras lecciones Sino al que Nosotros por evidencia Nosotros miremos que realmente Dios está con él Y que él está con Dios Nosotros miramos aquí Que el capitán de la hueste Del señor Eligió revelarse a Josué Y a los demás les tocaba creer o dudar Lo que Josué dijera Pero miren ustedes Ellos eligieron creer No actuaron como aquellos allá Cuando en el becerro de oro Se acuerdan Que actuaron Pues mejor Querer nombrarse un líder Que los regresara a Egipto Aquí nosotros tenemos a un pueblo Que hoy Escucha al líder Ellos en vez de Seguir para En vez de pensar Retroceder Van hermanos A avanzar Siguiendo las instrucciones De Dios Así que Nosotros aprendemos De que Aunque pareciera ridículo Lo que el líder decía Pues Dios lo había mandado Hermanos Dios te va a guiar Dios te va a indicar Lo que tienes que hacer Y a veces usando Métodos Que te podrán parecer ridículos a ti Pero que son los métodos de Dios Interesante esto Dios sabe lo que es mejor Simplemente Obedezcamos Bueno Que más Seguir diciendo El don de profecía Sabe pastor Antes de eso Quisiera agregar un puntito ¿Verdad? Porque La cita está hablando Específicamente De También Es parte del don profético Dios ha puesto Úname Profeta ¿Verdad? Para su pueblo Y en realidad Muchas de las veces Nos Nos dirigimos Por nuestras conveniencias Cuando todo está registrado En otras citas Ella menciona Que los testimonios Son despreciados Y menospreciados Entonces Aquí Al igual que Josué ¿Verdad? Dios tenía un intermedio Por el cual Comunicarse al pueblo Dios se ha comunicado Hoy también A través de su mensajera Y por eso Ella menciona En esta partecita Siguen obedeciendo Los consejos De Dios De Que da por medio De su mensaje De su sierva Escogida Entonces Aquí Tenemos que tomar Bien en cuenta Hermanos Que La dirección Que Dios Nos ha dado Hermanos En muchas áreas En muchas áreas Necesitamos Nosotros Obedecerlas Y más abajo La cita Sigue diciendo Dios Dios Ayudará a sus fieles hijos En todas las ocasiones Si depositan Todo su confianza En él Y lo obedecen Sin cuestionar Dios obra Con potencia Por el pueblo Que obedece Su palabra Sin cuestionarle Ni dudar De ella La majestad Del cielo Con el ejército De los ángeles Con el ejército De los ángeles Arrasó Los muros De Jericó Sin la ayuda De ningún hombre Los guerreros Armados De Israel No tenían Ningún motivo Para Vanagloriarse De sus logros Todo se lo hizo Por el poder De Dios Cuando el pueblo Deje De pensar En sí mismo Y abandone El deseo De obrar Según sus propósitos O sus propios planes Cuando humildemente Se someta A la voluntad divina Dios Reaviva Su fuerza Y trae La libertad Y la victoria A sus hijos Testimonios para la iglesia Tomo 4 La página 162 Y 164 Entonces hermanos Aquí vemos El consejo Sabio del Señor Necesitamos Como dice El pastor Tener fe Tener Obedecer Y sobre todas Las cosas Sabiendo de que Dios Es el que hace Todo Y nosotros no Tenemos que darnos El crédito Así que hermanos Terminamos entonces Con esta invitación A someternos A la voluntad divina Y el Señor Y el Señor se encargue De reavivar Nuestras fuerzas Y con su fuerza Y con su fuerza Nosotros hermanos Todo lo podamos Como decía Pablo Así De esta manera Seremos victoriosos De esta manera Nosotros Experimentaremos Grandes maravillas En nuestra vida Dios sabe Lo que es mejor Si nos parece Raro Cierto Proceder Si nos parece Hermanos Que Pues No tendría sentido Tal o cual cosa Que Dios nos ponga a hacer De todas maneras Hagámoslo Hagámoslo Porque así lo manda El Señor Y esto es lo que aprendemos En la lección de hoy Sometámonos Al Señor Seamos humildes Y aceptemos Todo lo que Él Nos Indique O planee Para nosotros Vamos a terminar Ahora pidiéndole A Dios Que nos ayude A ser sumisos Porque si Somos sumisos Hermanos Como el pueblo De Israel Aquel día Que miró Esa tremenda Victoria Sobre Jericó Nosotros también Miraremos Tremendas victorias Que lograremos Vamos a orar Padre El pueblo Podría elegir Dudar Pero eligió Creer El pueblo Podría elegir No obedecer Pero eligió Obedecer Y nosotros Vemos Que los resultados De eso Fueron Una tremenda Victoria Tanto En sus vidas Como también Como pueblo Ahora Nosotros también Sabemos que Nos corresponde Hacer lo mismo Dentro de tu pueblo No debemos No debemos buscar La duda No debemos buscar La desobediencia No debemos buscar La incredulidad De manera que Hoy te pedimos Que nos des Oh Señor El ser Obedientes El tener fe El creer En tus promesas Te pedimos Que no tengamos Nosotros Ningún cuestionamiento Ningún cuestionamiento En cuanto a las Maneras de proceder Tuyas Y que lo que Un líder tuyo Verdaderamente Ungido por ti Y guiado por ti Nos disponga Señor Lo hagamos Así Padre Que esto se vea En nuestras vidas Siendo sumisos Primeramente a ti Para tener el discernimiento De Quien es la persona Por medio de la cual Tu estás hablando Señor Gracias Por las grandes enseñanzas Que nos das A través de esta victoria En Jericó Te pedimos Que las apliquemos En nuestra vida Siendo Mujeres y hombres De fe Y obedientes A tu palabra Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén El discípulo Del buen Jesús Demostrará Su amor Y lealtad En el diario Estudio De nuestra lección Y la palabra Viva De Jesús Si diariamente Estudiaré Mi lección Con fidelidad Corazón Y fe Asistiré Corazón Gracias.